y han cambiado el ordenador de sitio entonces ahora le da el play y el camino es mucho más corto entonces este trozo de programa hasta que ya arrancamos es muchísimo más corto mucho menos incómodo muchísimo menos incómodo o sea ya el siguiente paso es que nos acerquen un poco más el ordenador y poder darle a y no tener que levantarte antes cuando me voy a dormir por ejemplo me llevo me pongo a ver series en el móvil eso para no tener ni que eso es para estar viendo algo y decir pues acabó para no tener que porque nada más nada me da más pereza que tener que levantarme apagar o estar en el sofá y decir ahora me tengo que levantar e irme a dormir igual y mira que yo dejo el portátil en la mesa o sea que no es ni levantarme es como incorporarme como un poco de fuerza y ya cuesta y ya es como joder con había cogido ya la postura ahora tengo que volverá claro es toda una estrategia quedarse frito viendo algo no sabes como yo me lo dejo y a las dos horas y luego no sé si os pasa a vosotros que yo lavarme los dientes me espabila a mí me pasa también de repente cuando hace la rutina de me voy a dormir ya de pronto te espabila y ahora ya no puedes dormir y no puedes dormir sin lavarte los dientes y si cagas antes de dormir imagínate porque ya has hecho como ejercicio no yo si cago bien si cago bien yo me tengo que quitar la camiseta en verano sí cuando o sea cuando o sea como tengo que es como camiseta afuera hago fuerza mejor sabes cuando tengo que cagar con la fuerza con la fuerza que exige la situación me quito la camiseta los puños cuando vas a cagar puede ser hago lo que hago hago sonidos quiere decir no sé si era xavi de obra de vengamojas que decía que tuvo una gran temporada que necesitaba cagar desnudo entero a ver yo tengo una época me gustaba no desnudo entero pero me gustaba quitarme todos los pantalones y todos los calzoncillos y todos y zapatos de calzoncillos está bien los calzoncillos fíjate porque lo probé con calzoncillos y al final quedó como muy raro todo sí sí pero sí como me gustaba quitarme pantalones y todo sea como plaf estar totalmente libre creo que se caga bien libre creo que se caga libre creo que se caga bien y si estoy un poco quiero decir si no estoy funcionando con la normalidad que yo suelo funcionar reconozco que hago a veces hago eso es sonido sabes pero te ayuda es como para mentalmente ayuda es como los tíos en el gimnasio que hacen es como si me ayuda a hacer me gusta gimotear cuando hago eso y cuando tengo fiebre cuando tengo fiebre me gusta ir haciendo lamentable y vivo solo quiero decir menos mal porque si viviera con alguien de repente oiría y luego hay gente de cagada rápida y gente de cagada lenta o sea hay de empiezo pum ya está pum y salgo o empiezo y espero como una segunda visita y me tiro un ratito más yo es que soy de las dos o sea yo voy a decir que claro depende depende de donde estés y de como sientas la fuerza claro hay veces que estás como bueno tengo twitter tengo tiempo estoy en casa me voy a gustar me voy a gustar enciende unas velas estás en el baño yo estoy en mediaset es como puede entrar aquí cualquier persona es como date prisa en mediaset buscando un baño para cagar te puedes perder sin embargo sé que hay un baño bueno para follar anda vaya yo sé no no pero yo no lo he hecho yo cuando buscaba es que yo cuando había buscando un baño para cagar encontré un baño que estaba como muy metido en la planta de abajo como muy metido a la derecha que el suelo ya ni es baldosa que es como tierra y es como otra casa no es mediaset es como la parte pobre de mediaset y eso está como súper escondido es el baño el baño del baño donde tiene que ir la gente cuando no quiere que haya gente el baño donde follan los famosos el baño donde no los famosos donde follan los famosos el baño donde los famosos follan en el camerino eso es el baño donde follamos los pobres los pobres claro claro tú te crees que a la rosa se tiene que ir a ese baño de mierda a follar de ir a la rosa se trae a su gente a no sé lo que hace la rosa no sé le llevan una carpa donde ella quiera yo quiero follar aquí entonces aparece peña con una carpa que montan a su alrededor una quechua que se montan dos minutos la quechua de follar cuando tú la quieres te la montan al lado y entonces tú ya ahí tienes tu coito en privado pero donde tú quieras a la vez y bueno y si te apetece mitad de una reunión en mitad de una reunión te la montan buenas tardes amigos hola bienvenidos a la paleta de la paleta garcía miguel iriba es y paula púa paula púa es la invitada de hoy te llamamos paula púa o paula o paula o la que en mi cabeza eres papua nueva guinea el otro día salió un anuncio de algo de papua nueva guinea en plan de te necesitan sus sus habitantes tal algo de una un eje mi madre mira papua claro porque en twitter es arroba pepúa pepúa tres pés claro claro y lo de púa vino un poco de ahí bueno pepúa es aparte de una de una twitter activa y de reconocido prestigio la pesadilla de un tartamudo también y una persona que tenemos que decir que tiene unos acosadores majísimos ha venido al estudio siendo claramente no nos hemos dado cuenta era tan buen era su novio porque la situación parecía tranquila claro porque parecía una situación o sea la típica situación que tú pareces crees que es tranquila y como cuando está el tiburón como por debajo y no lo ves el tiburón estaba tan tranquilo como diciendo mira el tiburón se ha puesto un bañador está en la playa paseando y dice bueno estoy aquí tenía tan claro que esa persona que venía con paula viniendo para acá estaba en su vida sí sí ha sido ha sido horriblemente extraño extrañamente horrible tenso o sea tú salías del metro y te ha venido un chaval hola qué tal cómo estás ya me ha dicho perdona perdón hablas español y yo y yo qué a pensar que no dice así hablas español y yo sí iba a empezar pues no eso huele a cosa leída en un libro de cómo entrarle a las tías el típico coach de diez pasos para enamorar como la última vez que le entré a una alemana me hice un puto lío eres bastante rubia no quiero movidas yo entiendo que no es un pedo no sé es un poco estropajo ya pero no tanto como para que me diga perdona hablas español o eres retrasada o no sé y no y me ha seguido y yo pues he seguido pero ha justificado el seguimiento no ha seguido caminando ha dicho me encanta tu estilo voy de negro y con una falda vaquera que es como no puedo ir más cutre y yo hombre son dos frases son dos frases la de hablas español y me gusta tu estilo que evitan la frase principal que es te gusta que te acosen en cuanto sale del metro te queda un pelín más violenta te molesta que te siga por la calle claro son frases que al final ya dice ay pues igual ay no coño me sabía que esta no tenía que hacer la pregunta bueno ya que le dijeras no no me gusta y el ay perdón señorita me voy perdón las molestias bueno de puta madre y bueno es que esto me da un poco de vergüenza pero como o sea me ha pedido el instagram y antes de revelarse como el creepy que acabado siendo y yo pues se lo he dado porque soy imbécil muy bien con lo cual ahora está escuchando seguramente ahora tiene un nuevo un nuevo seguidor psicopata más que seguramente te estará viendo claro entonces el chiste seguramente si te siguen esta gran ver al fragmento de este programa ahora mismo ese tío no se está viendo ese tío de las dos formas en las que te está siguiendo seguirte por instagram es la más es la es la que hacen las personas normales lo que no se tiene que hacer es seguir de verdad de hecho se ha dicho claro esto se va a hacer el dolido pero yo no te he dicho nada he sido tan tipático contigo yo creo que no si te fijas son preguntas que no dan pie a que te vayas a la mierda efectivamente eres extranjera porque no te voy a claro es que no lo soy claro claro me gusta tu estilo que te puedo yo decir a eso claro gracias que te voy a decir son preguntas de chaval hasta que hasta que se demuestre lo contrario tampoco ha hecho ninguna cosa digamos mala con lo cual bueno es una manera de ligar como hay gente que como ya los van se han cerrado a ver yo creo que hay una cosa clara esto es como cuando te ves una un elefante que pasea por una ciudad porque el clima ha cambiado porque le han cortado los árboles en una zona y dice que tengo que tirar por aquí pues a un chaval como este chaval que se le ve parece un entrón profesional le han cerrado los bares este chaval tiene que entrar se tiene que hacer la misma mierda que hacía pero lo más educadamente que pueda en la puta calle los acosadores recuperan su hábitat natural no haber insisto una cosa es que te haya acosado otra cosa es que te haya entrado que son como no sé si tú lo consideras yo creo yo creo que o más bien intromisión fricada máxima es que yo creo que sí es una intromisión en tu intimidad que podrías haber dicho mira déjame no me ha tocado ni nada así como muy caballero en todo momento claro claro yo no le definiría exactamente pero si es verdad que yo creo que debe de esto debe estar proliferando como veo un ciervo en el berrueco esto es gente que antes tenía creo que ahora ves buitres creo que ahora ves buitres en la salida de metro confinados y bebían jabalís por la plaza mayor ahora ves buitres en el museo muy muy tres en la salida de metro el guarro el guarro ha encontrado su camino es así igual debe cortarse un poco había tres más comiendo carroña chicas que no hablan español en otra esquina es molesto o no bueno depende del cuánto si te está siguiendo mucha distancia o sólo es hola qué tal me gusta tu estilo que a los que no era ni siquiera estaba aquí al lado estaba más no respetaba la distancia de seguridad que yo no he caído a eso sí cuidado cuidado no respeto es verdad que yo no he caído o sea que a lo mejor te llevas de regalo y te llevas de regalo este coronavirus el tío iba sin mascarilla no 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 iba con mascarilla es que no estoy seguro ahora que lo dices es que yo preocupaba procuraba no mirarle no hacer contacto visual es que ahora no estoy seguro porque nos ha saludado yo pensando que era no digo eh tío le doy el codo y todo claro dice no si yo me si yo sigo pa'lante digo bueno como que sigues pa'lante claro bueno digo vale a lo mejor la actitud ha sido espera que grabes el podcast luego vuelve o lo que sea la actitud ha sido ir a saludarte a ti y saludar hey tío que tal yo soy no no os dejo hacer un programa y lo primero que he pensado es que gilipollas es el coleganista y luego cuando ya nos has contado casi que ha sido un alivio para nosotros no nos ha preguntado si hablamos español eh ni nada ni nos ha pedido el instagram también te digo ni os ha dicho que le gusta vuestro estilo efectivamente osea me siento un poquito agraviado a lo mejor no le gustaba osea a lo mejor es que también tenemos que contar con esto será un acosador pero es un tío sincero si bueno paula pues guionista también de todo es mentira el programa que lo está petando ahora mismo por las tardes si 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 bastante el programa que ha remontado el río ha remontado como ha remontado el río está listo como ha remontado si 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 el programa que ha remontado el río es un programa que tiene todo el rato como un ciclista subiendo un puerto de montaña si si todo el rato un señor con con una capa puesta con una bandera puesta de capa y un puro vamos 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 niño 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 como los ciclistas igual todos los guionistas tienen adjudicado un señor con un puro que les anima todo el rato vamos 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 niño venga te voy a decir los ciclistas osea los guionistas somos los ciclistas pero vamos sin sillín osea es un poco la metáfora del programa muy bien muy bien me encanta mi trabajo y hay que pedalear igual el guion esa vida si si nosotros estamos también escribiendo en un programa y estamos sudando un poquito nosotros somos si es verdad casi como grabando podcast en un estudio sin aire acondicionado ahora mismo ahora mismo mi vida es estar contigo todo el rato si bueno es verdad que estamos en casa podríamos tener una oficina y estar más cerca todavía pero podríamos estar más cerca pero estamos digamos en comunicación continua cuando no es correcto es con que no oye tío tal y tenemos que hacer esto lo otro está el guion de no se que y a los 10 minutos oye que va a venir mañana no se cuantos es como si 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 parecemos un matrimonio bonito eso no está mal me quieres coger la mano muchos peores compañeros se pueden dar creo que hacemos una pareja estupenda si hombre somos bien avenidos nos complementamos bien porque nos repartimos los cabreos ah eso está muy guay a veces cuando viene alguien cuando hay que pedir aquí al técnico simpático el NTG recuperamos poli bueno poli malo hay que decir que el NTG nuevo técnico gilipollas que bautizamos en su momento las dos siguientes veces que hemos venido se ha portado bien ya no es solamente hace cierra su puerta porque ha decidido que por digamos objeción de conciencia él no quiere trabajar pasando calor simplemente va saluda hasta luego se pira y ya no vuelve hasta el día siguiente pero ya no da por culo lo cual está domesticado ahora es NT ahora es como venga NTG Y N NG N N T G que ya no es sí N T G Q S C N T G nuevo técnico gilipollas que se comporta bueno se comporta bien sí Y bueno, pues cuando hay que decirle algo Se lo dice Miguel Cuando tenemos un otro tipo de situación Le tienes que decir a alguien Señora, déjenos en paz, estamos trabajando Cuando puede correr sangre Me suelo en carga en río Que tengo como más pintada de agresivo Al NTG le digo, oye tío, pero tal Esto hay que hablarlo, esto no sé cuánto Pero el otro día viene una señora amable, mayor Que nos escucha hablando en un bar aquí cerca Donde estábamos hablando del programa Y viene una señora Hola, buenas Creo que lo estás exagerando Es que yo he trabajado muchos años en radio 30 años y entonces os he escuchado hablar ¿Cómo podría yo ahora mismo Hacer algo de radio? Y dice, señora, estamos trabajando Por favor, estamos hablando nosotros entre nosotros Si no le importa, por favor, déjenos Pero deberías haber intervenido tú Con la suavidad que te caras Fui yo, fui yo Fui yo, es que soy el peor tipo de borde El que no ve venir, el que no le pega Yo no le he visto ser tan cruel a Nacho Desde que lo conozco No, creo que fui muy educado Pero a ver, primero Fue educado No estábamos hablando del podcast Estábamos con el guión del programa Con el que estamos Exacto Con lo cual estábamos trabajando de verdad Y teníamos que terminar Totalmente cierto O sea, no era mentira No era el momento Lo que más que la mujer había oído palabras Que le hicieron pensar que era otro tipo de conversación Y entonces ella se acercó Y yo, con las mismas palabras que has utilizado tú Pero un lenguaje corporal que no encaja nada con tu versión Perdóname que te lo diga Yo por eso he pensado que eras tú Porque esto ahí como la muralla No, no, no Yo solo me enfrento a gente con pinta peligrosa Nacho García mata a bebés Sí, yo mato a los bebés Sí, nos repartimos Yo mato a los bebés Si alguien perjudica o con problemas de algún tipo psicológico Nacho García se encarga de ello y lo revienta No, pero bueno Lo dije Ahora quiero decir Educadamente Señora, tenemos que trabajar Pero es que era cierto que teníamos que trabajar No, no solo fue educado Sino que le dimos explicaciones de más Le dijimos No, mire Nosotros en realidad ni siquiera estamos haciendo radio Ahora vamos a hacer una cosa Esto es una cosa que hacemos Que es tal Estamos preparando la lotería Pero bueno, oye Que usted siga con su vida y su vocación Sabes que esa señora se fue destrozada Bueno, pues oye Pero es que Luego nos fuimos y le fui a decir adiós muy educadamente Adiós A mí si por lo menos hubiera pedido mi Instagram Hubiera dicho que le gustaba mi estilo Pues igual le hubiera invitado un café Pero la hija de puta no dijo nada O sea, es como mira Si lo que quieres es un enchufe para curar ¿Eres extranjero? ¿Eres extranjero? Si tuvierais que ser extranjeros ¿De qué país pareceríais? Hombre, yo creo Bueno, es que yo con raíz inglesa Porque son más chonis Pero sin raíz Que voy esta semana Bueno, alemana tampoco Porque emito como esto Entonces ¿Holandesa? Holandesa Bueno, puede ser Podría ser holandesa Sí, pero yo creo que alemana puede colar Iba a hacer acento alemán Pero me ha salido ¡Ya! Francesa A lo mejor Hay algunas italianas o francesas con tu pinta Yo creo Italiana Tienes unos ojos Un cierto modo italianos Debería ser un poco más morena Para ser italiana Hay italianas muy blancas también No tiene por qué Bueno, puede ser Yo no sé qué cojones Yo esto lo sé hacer muy bien Esto me sale que te ca... Con esta no Con esta es una mala tonta Con esta no me sale Moviendo la mano así En Italia te abren todas las puertas Mira, mira, mira cómo se me va el dedo Yo con esta no puedo O sea Nos pasa a vosotros Parece un tiranosaurio con... A mí me pasa que cuando tomo café Levanto el dedo meñique ¿Sabes? Mira cómo la realeza Y... Sí, ¿no? Sí Bien, coño Que se note el estilo Y la educación inglesa Es verdad que es como un T-Rex Como... Sí, es como un T-Rex Como chiquito, chiquiteando El que parece holandés es Miguel Tú pareces holandés Si yo parezco un holandés de cojones, vamos Las putas gafas, tío Esas gafas que la roba Castelo Parezco... Parezco un holandés Pero de los que están en un after, ¿no? Como diciendo si quieres pirular Es que en Holanda hay mucha gente con ese rollo En Holanda hay un poco este rollo Pero es verdad que tú y yo Tenemos un fenotipo relativamente parecido Sí Lo que viene siendo una pinta De un exterior Pero no sabes... Yo creo que somos mediterráneos Tenemos influencia árabe, evidentemente Hay un sur ahí que está hablando Y te veo más a ti Porque eres más moreno Que Nacho Porque estoy ahora moreno Yo soy... Nacho, podrías pasar por el norte Yo de piel soy igual que Paula Por el norte, ¿hasta dónde? Quiero decir, ¿hasta dónde llegarías de norte, Nacho? ¿A Alemano? ¿Y Namarca? No, no, no O sea, frontera... Para Alem no parece Nacho Frontera franco-alemana De ahí, poco más Poco más Poco más Poitiers Yo creo que tenemos pinta de portugueses, griegos o italianos como mucho ¿Tú tienes pinta de vender toallas en el canal este que conecta... Yo tengo pinta de vender toallas O sea, Portugal con... Con Andalucía Es que lo he visto en callejeros, viajeros Ah, sí, sí De los que venden toallas ahí Bueno, qué guay Hombre, está muy joder Me ha dado ya el solecito, estoy morenito O sea, porque estás más moreno Es que me estoy yendo todos los días ahí al Madrid Río a tomar el solete Qué cabrón Yo nada Yo me he ido de vacaciones Para compensar Pero estoy... O sea, tengo marca de bikini y tal Joder, o sea, está transparente O sea, esta es tu versión morena Sí Esta eres tú, morena Si me hubierais cagando desnuda verías lo morena que estoy Ni con las gafas degradadas de Castelo consigo verte un ápice de color moreno Si era con mis gafas de color naranja Compararme la palma con... Mira, mira Compararme la palma Sí, sí, sí Pero escucha, esta tele se ve como muy... Aquí sí que es algo morena en esta tele No es real, ¿no? En esta tele tiene... Hombre, pero porque la tele está apagada y se ve negro No tiene mal color, no tiene mal color ahí O sea, quiero decir, es verdad que... A ver... No, no A ver, bueno, vamos a... Venga, aceptamos a Paula como animal moreno de compañía Como persona morena Como persona Aceptamos a Paula como persona morena A mí como que me aceptéis como persona me vale ya Sí, sí, sí Y digo animal, pero porque las personas somos animales también Y animales estupendos y maravillosos Mamíferos vertebrados superiores ¿No? Sí Por ejemplo Sí, ¿no? ¿Somos superiores? ¿Superiores a quién? Ah, claro, depende Porque el delfín es un... es listo Ahora, es que el que escribe la categoría vertebrado superi... Pues yo me pongo superior ¿No tienes la sensación de que el delfín es como más inteligente que nosotros? Pero es que le han dado un cuerpo de mierda Es como que le han dado malas cartas No puedes escribir, en plan, soy un ser superior Claro, o sea, tienes como una especie de ombligo en la chepa Es como... No puedes evolucionar mucho más Tú puedes ser super inteligente, pero si hablas con esta voz Pues nadie te va a tomar en serio ¿Sabes? Es que a lo mejor está pensando cosas muy guay Es que a lo mejor el delfín... Que dice, no, el delfín es el único animal que se masturba Y a lo mejor te está diciendo, hazme una paja, por favor ¿Que se masturba el delfín? Se masturba, ¿no? Se masturba y te intenta violar Eso sí que lo habéis escuchado El otro día tuve una conversación sobre delfines No sé exactamente por qué Y el sexo de los delfines Y de hecho busqué páginas sobre sexo con delfines O sea, que a veces sale un delfín y hace... Y a lo mejor te está diciendo, eres extranjera Te tira para abajo y te empotra y te ahoga Que muchas veces que el tío se pone choto Y te coge y te revienta Eso creo que a Michelle Wolf tiene su especial Que no es mentira Se tira como media hablando de que los delfines son unos violadores Que es que son unos violadores, que no es mentira Y hay historias por ahí de una tía que se dedicó a vivir con un delfín En una especie de casa Se le puso un charquito al delfín Como una piscinita Y ella vivió ahí como no sé cuánto tiempo Para ver, por un experimento que hubo en los años 70 Para ver si el delfín conseguía aprender Como a hablar o a entender el lenguaje humano Bueno, el LSD era legal en aquella época Bueno, entonces de repente De hecho le dieron el LSD al delfín Le dieron el LSD al delfín Le dieron el LSD al delfín y a la tía Y claro, al final el delfín le tenían que sacar Tenía otras delfinas por ahí Para que se desahogara Porque el delfín empezó a desarrollar un cachondismo Se empezó a poner choto Mira cómo es el pene de un delfín Y cuando los se separaron se suicidó Ah, no, esto no es Pero un delfín Pero perdona ¿Puede haber algo más tóxico que un delfín? O sea, ¿cómo que se suicidó cuando le separaron del delfín? ¿Eso es el pene de un delfín? A ver, el pene de un delfín es como tipo taladro, creo A ver Pues igual esto es un montaje Porque aquí aparece un pene como muy humano A mí me parece una cosa muy rara Eso es una polla del señor Es que... Quiero decir que es que Si violan, ¿con qué violan? Pues con él No, no, violan con lo que tienen que violar Sí, sí Mira Pero luego El sexo de los delfín Que te coge y te deja fina ¿Es esto? Sí, 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 sí Eso sí es un... Eso ya va apareciendo Es que el otro sí que era un montaje con el pene de un señor Bueno, cuidadito si te sale un delfín a la salida del metro Porque puede ser... Te puede violar Y luego yo leí en algún sitio Que a veces matan a gente los delfines Porque a lo mejor ven a alguien en el agua Y se ponen a jugar con él como si fuera una pelota Y le dan hasta que se muere Sí ¿Sabes que a lo mejor te está diciendo ¡Ay, delfines! Y empiezan pa, pa, pa Pero que la gracia que dice la gente Porque nos caen bien Porque hemos visto pelis Es que juegan contigo sin querer y te matan Yo creo Que son unos hijos de puta Claro Yo creo que simplemente dice Mira el gilipollas ese Pum, pum, pum Y yo creo que te revientan Y se ríen luego con el colega Eso no sé si lo cuenta Yo estoy seguro Michelle Wolf en el especial Yo me quedé con la... No me acuerdo del bloque de Michelle Wolf Pero... Es que hay un momento en que ya lo he escuchado Y ya no sé si eso lo leí en internet Lo escuché en ese especial Porque lo vi pero hace tiempo No sé si... Tío, pues perdóname A lo mejor deberíamos decirlo ya Los delfines Los hijos de puta del mar Los hijos de puta del mar Los delfines Poco lo estamos distinguiendo ¿No? Podríamos decir No, es que lo mejor Spielberg hizo Tiburón con el tiburón blanco Pero a lo mejor deberían haber hecho El puto delfín Claro Es que como se ríen y tal Pero se ríen con el risa Un poco de hija de puta Es que te mate un tiburón Pa Te ha com... O sea, muerdo Sí, sí O sea, por ejemplo Los hipopótamos Sí, te revientan ¿Puede haber algo más doloroso Que te mate un hipopótamo Que es todo muelas Que te machacaron? Muy doloroso Te coge todo, una boca te come todo Entonces un delfín Imagínate Hasta que te mates Se tiene dientes Pero como así Claro, pero no muerde El delfín No, no, pero oye Claro que te puede pegar Un bocado de cojones Los delfines son muy peligrosos Cuando veis un delfín Alejados Los delfines son malditos No tengáis delfines Y como mascotas son horribles No van a por... No van a por el palo Muchísima agua Muchísima agua Gastas muchísimo en agua Para tener un tiburón Y yo tengo la sensación Todos los animales Vale, yo es que a lo mejor Soy de perros Pero todos los animales Me dan la sensación ¿Qué te pasa? ¿Quieres ladrar y no puedes? ¿Qué quieres ladrar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, imbécil? Hay animales que me caen mal Igual que actores Hay actores que me caen mal Me parecía muy... Mi madre odia a Nicolas Cage Estaba pensando Que Nicolas Cage Es el delfín de los actores A mí cada vez me cae mejor Nicolas Cage Te lo digo Tienes que conocer a mi madre Mi madre Todo lo que toca a Nicolas Cage Pero que en serio O es un odio personal Y yo era como Joder, mamá Pero no puede ser Que no podamos ponernos una peli Porque como sale Nicolas Cage No sé qué Y yo no lo entendía Hasta que de repente Me he dado cuenta Que por ejemplo Pues mira Yo a la niña de Stranger Things La odio a muerte también Y no puedo ver... ¿Ah sí? A Eleven Que me cae muy mal Pues a mí Eleven me cae guay Bueno, no la conozco Y Nicolas Cage También me cae guay A mí Nicolas Cage Y el tío tiene esa manera ya De ser y de enfrentarse a los problemas Tan Nicolas Cage Que digo Tío, no te puedo negar Que has generado Has marcado un estilo Tío, ya está O sea, ya me cae bien Nicolas Cage Y sinceramente No es mal actor Es que a ver Es que hace de Nicolas Cage Muy guay Le sale como muy bien La mayoría de actores Hacen de si El papel de Nicolas Cage Bueno, claro Pero quiero decir No hace un... Marion Cotillar Marion Cotillar Con todo lo que tenga Marion Cotillar ¿Habéis visto cómo se muere En la de Batman? Sí La tercera de Batman Sí Marion Cotillar Cómo se muere Que hay videos De que hay memes Es verdad Pues está así Pues así, claro Y de repente hace ¿Sabes? Como de repente hace ¿Cómo? Pues no te lo estás Tu trabajo ahí no está bien hecho Exactamente ¿Me entiendes? Exactamente Así no te puedes morir Pues Nicolas Cage Con todo lo que pueda tener El tío no se muere diciendo Y hace así ¿Sabes? Claro, claro No, no, no No, en serio Marion Cotillar Si alguien se pone El caballero oscuro La leyenda renace creo que es Se muere como si estuviera Rematando de cabeza un córner Hace Sí ¿Qué te ha pasado? Pues sí Nicolas Cage pone una cara De alelado preocupado Que le superan las cosas Y luego se pone nervioso Quemó a lo montón Sí Y además ya tiene este punto Como de Como de resurgir Es como suya A ver, ¿cómo? No, tiene una cara Y luego se enfada Se vuelve loco Es un tío que ha ganado Su Oscar y todo Y que tiene este rollo Serpientes en el avión ¿Sabes? De que cuando crees Que peor está De repente el cabrón Y con él Samuel L. Jackson No es el de Serpientes en el avión Cuando crees que dices Este tío no le está yendo bien Y de repente te hacen un peliculón No pasa nada No pasa nada Confiamos en Nicolás Bueno, primera paletada Nacho García Abro Porque no hemos empezado Ya no hemos empezado Y de hecho De hecho va a llegar ya Nuestro siguiente invitado De hecho a las nueve Grabamos otro programa Sí A las nueve Sí, efectivamente ¿Son las nueve? Está un poco mal Son las nueve De la noche 21 a... No, bueno Tenemos que grabar de 8 a 9 Y todavía no hemos empezado Y son las nueve Las nueve de nuestro horario A nuestra bola Para los que nos estén viendo Serán ahora mismo A las nueve y veinte Bueno, confío Confío en que no llegue La persona que te dio Yo creo que estará En la puerta esperando Pero bueno Que hay varios Alcomiacosador Hablando de cosas Hay un chico muy majo Preguntándome si soy extranjero ¿Te imaginas? Bueno, bueno, venga La paletada de Dar consejos de salud Como si fueras médico Buenísimo Ayer Bajo A comprar unas cervezas Al chino Y según bajo Se me acerca Me ve pasar el portero Y me dice Perdona un momento Y yo Me va a reñir Me va a reñir Ha pasado algo He manchado algo He tocado Y a mí la vuelta Como a la defensiva ¿Sabes? Como qué Sí, como Qué, 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 qué Qué, qué, qué No, no va aquí la bolsa No va aquí la bolsa Y va a tirar la basura Bajo la basura Tiro la basura Y voy a comprar cervezas Y se me acerca El hombre y me dice Tengo una amiga Que ha tenido coronavirus Y yo de repente Y dije Empezamos bien Ya me acabas Me acabas de descolocar ¿Sabes qué? El coronavirus Entonces bueno Que tiene Pues un amigo Bueno No sabe si puede Estar con su pareja ahora Porque ya no lo tiene Pero no sabe si puede estar Con su pareja Todo esto de la nada De gratis Te podía haber dicho Hablas español Pero te dijo eso Mi relación con él No hay un previo Claro, claro No hay un previo Un día me pidió fuego Un día me pidió un mechero Le dije En casa tengo Te lo bajo Le bajé un mechero Eso ya Eso ya sois amigos Y el día que Y cuando yo me separé Yo cuando estaba casado Vivíamos allí Y luego me separé Y yo me quedé en la casa Entonces un día Le tuve que decir Que me había separado El día en el que le tienes Que decir al portero Que me he divorciado Ya sois amigos Estás a un paquete de Amazon Que te ha pillado Le voy a decir esto al portero Pero entonces Ay, perdona Un paquete que se han equivocado Y tal Sois amigos Bueno No me lo han dado a mí Se lo han dado a mí Sois amigos Ah, pues Dile que Es que ahora mismo Ella no está en casa Ah, pues dile No, no Es que ahora mismo No Mira que ya no estoy Amigos íntimos Y me dijo Hay una crisis emocional En el edificio Empezando por mí Al de aquel portal Al de aquel portal Le han dejado también Hay uno en el cuarto Que le han dejado Pero suponiendo Que te había dejado Ella Él ya dio por hecho cosas Joder Pero hay una crisis emocional En el edificio Hay una crisis emocional En el edificio Tengo este libro De Pablo Coelho Para el que quiera El edificio de los corazones Sí, pero esto ocurrió Te estoy hablando a lo mejor Cuatro años O sea, una cosa O sea, no había previo Y entonces Tengo una amiga Que tiene coronavirus Digo, yo que sé Le doy confianza Yo que sé Y bueno, entonces Pues me puse a decirle Bueno, pues si no tiene Si ya no da positivo Y puede hacer lo que quiera Puede estar con su novio alegremente No pasa nada No hay ningún problema No te preocupes Bueno, es que se ponga la mascarilla Igual Quiere decir que tenga O sea, no para follar Quiere decir Porque Quiere decir que tenga cuidado igual Porque aunque hayas tenido coronavirus Y de repente Cuando llevo 10 minutos Diciendo cosas Digo Espérate, ¿soy yo médico? Pero yo qué cojones Claro Pero a mí quién me manda También te digo una cosa Que lo que le diga el médico Claro, claro ¿Por qué? No, no, no Porque estoy yo aquí Hablando contigo De esto Un buen rato Y él Ah, no Muchísimas gracias Muchísimas gracias Como apuntándose los consejos De ir bien Sí, sí, sí Como ¿Y tú crees que tal? Bueno, no sé Es que nos hemos hecho todos un poco expertos también Expertos Bueno, a ver La paletada de automedicarse Ha sido muy española De toda la vida Sí A mí también me han hecho una así O sea, yo tengo ansiedad Y me médico para la ansiedad Pero cuando me medicaba Me daban como ataques de pánico O sea, estaba con alguien Yo entiendo que es como una intención Pero me decían Relájate, no pasa nada Que funciona muchísimo Tú no coges a un tuyido Y le dices Levántate No pasa nada Joder No se puede Sí, sí A mí me gusta mucho Cuando el médico te dice No te estreses Claro Sacarte una carrera Para decir No te estreses Claro, pues no te estreses Bueno, verá usted Mi situación está Lo cual No estoy para no estresarme Hijo de puta No lo digo por mí Si pudiera controlarlo todo No estaría aquí ahora mismo Viéndote la cara Claro O en los sitios O por ejemplo En las clínicas de fertilidad ¿Sabes? Cuando te dicen Estate tranquila No, me tío Una persona La quinta vez que viene aquí A lo mejor No, no, no va a estar tranquila La persona Estate como puedas Estate como puedas No me digas a mí Estate tranquila Pero ahí por ejemplo Que más da que sea tranquila ¿Qué pasa? Que el óvulo se te mueve Yo que sé que es como que dice Uh, qué mal este sitio Uh, qué mal rollo Que agobiada está la peña No me mecas nada Uh, qué mierda de madre agobiada Voy a tener Me tiro Hay mucha gente que es verdad Que parece que tiene como un rollo De no quedarse preñado Y luego de repente Se van como de vacaciones A Tulum Y tienen una semanita Como de desconexión Y ahí es donde se quedan Esto es bastante normal No, pero yo creo que sí hay un componente Yo creo que el cuerpo a veces te dice Hostia, qué gustito estoy aquí Ahora sí No sé Yo he escuchado bastantes historias Pero por lo tanto estoy volviendo a hablar De cosas médicas sin saber Que el estrés afecta físicamente Es contagioso además Estoy diciéndole a toda la que lleve dos años Buscando un niño y no pueda Que tú con un fin de semana Estás ahí Tú tranquila Tú vete a Benidorm Que eso te lo ha arreglado Eso en Benidorm te pega una borrachera Si no te quedas Es porque no estás haciendo las cosas bien Todo lo que tiene que hacer Es como cuando Manjula en los Simpsons Es que está la otra paleta Cuando Manjula en los Simpsons No se queda preñada Y empiezan a poner todos como hormonas Y Homer le dice No, tenéis que follar en este escapotable Fingiendo que sois como adolescentes Que eso es lo que Porque cuando no quieres Es cuando Y funcionó No Bueno, sí, sí Funcionó Pero por las hormonas No sé Por otra cosa No quisieron pringárselo Oye, ¿a qué edad Un embarazo no deseado Deja de ser el fin del mundo? Deja de Se convierte Se negocia Bueno, se habla Cuando tienes dinero Creo yo Cuando tienes dinero Porque yo tengo edad ya de O sea Con 27 ya puede ser deseado Pero joder Si no Si no tienes ni para pagar tu alquiler Ya Pues tampoco vas a tener ahí un niño Sí Es que tú tienes muchos gatos También te digo Estás ahí desviando presupuesto Yo tengo uno, tío Es que no eran míos De hecho tengo una hace dos semanas Ah, vale Tienes gatos que no son tuyos O sea Eres una calienta gatos Has estado calentando gatos Vale Sí Y ahora tienes uno Una Una Muy guapa Muy guapa Sí, la vi por ahí Que estaba ahí Que ya ha enganchado toda la confianza del mundo Pero entonces los demás Que eran como adoptivos De un ratito No, eran de mis combis de piso O sea, eran mis compañeros Mis otros compañeros Vale, vale, vale Eran tus gatos Compañeros de gato Sí, compañeros de gato Ojo, yo soy alérgico Pero en realidad yo tendría un gatete Yo soy un mogollón de alérgico Como ochocientos pelos de gatos En esta camiseta O sea, que igual mueres No, tampoco soy alérgico En plan como el típico Que toca un kiwi O se come un cacahuete Y se muere No, no me muero Pero me pongo a estornudar Me pongo a... Yo sí Yo es como estar resfriado al momento Lo que pasa es que hace muchísimo Que ni me acerco a un gato Con lo cual hay veces que dices A lo mejor he dejado de ser alérgico Y yo no... Por ejemplo Con los perros sí me pasa Porque mi madre tiene perros Y antes no era alérgico Y de repente empecé a serlo Y cada vez que vuelvo a John Lee Digo Bueno, a lo mejor Igual que me ha venido Se me ha ido Y a lo mejor ya no me da alergia Me acerco a la perra Ay, la perra bonita Y al rato empiezo No, sí Chicos, siento alérgico Pues lo que tienes que hacer para eso Es untarte No te estreses No te estreses No te estreses No, pero en serio Nada me hace más gracia Que cuando un médico dice No te estreses Luego hay médicos Hay médicos Hay veces que te toca un médico Pero hay veces que te toca uno Que es como Pues no te estreses Pues no te agobies No te estreses Claro ¿Qué haces agobiado? Me estás agobiando a mí Ya está Claro, no ves que no te puedes Ah O sea, yo tenía Yo en el colegio de monjas Y la enfermera La que estaba ahí Era una monja también Porque todos tenían que ser monjas Pero yo creo que esa señora No tenía ningún tipo de formación Porque tú ibas Y tuvieras la dolencia que tuvieras Te daba reflex Hombre, claro, sí Y yo un día fui Con dolor de ovarios En chupito Y de chorro 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 En la zona de los ovarios Que no es buena idea Señora, no creo que Esto sea cuestión de Un poco de reflex ¿Habéis probado El bálsamo de tigre Este que venden como en Tailandia? ¿Qué? Sí Que huele como a reflex Un poco Sí Huele como a reflex Es un botecito Que como tiene un tigre pintado Y huele a reflex y tal Y cuando te lo pones Te da como un frescor de la hostia Porque el reflex Parece una medicina cochinera Pero tú te pones Un bálsamo de tigre Que te has pillado en Tailandia Y te lo pones Está hecho de tigre ¿Qué más? Está hecho de tigre Es como un puto reflex Pero tailandés Yo tengo una cosa así Pero con CBD De la marihuana y tal Y está como fresquito No sé para qué sirve Pues como el reflex Yo me lo estoy poniendo En los labios Pero Estoy empezando Estoy empezando a pensar Que es para la cosa Que no es para la tigre Che, lo estoy echando En las lentejas Pero no sé si El que he cogido el otro día Le he hecho un poco de CBD Pero creo que no Que no era No, pero si el CBD Supone que le quitan La parte del THC De los porretes Y es como relajante Todos siglas Como el técnico este Como el NTG El NTG ¿El NTG fue para CBD? Yo creo que fue para CBD Estuvo un tiempo con el THC Pero acabó jugando al FIFA Y acabó Y acabó con un TOC El CBD Tu paletada Tu paletada, Paula Mi paletada Es una cosa Que me jode mucho Porque he hecho muchísimas veces Que es ir a comprar Verdura Fruta Porque dices Voy a empezar a comer sano Y dejar que se pudra Todo en la nevera Y cuando digo Dejar que se pudra Me refiero a que Yo la nevera La abro todos los días Porque voy a coger Cualquier mierda Y lo veo Soy Y sé que está ahí Y veo que la Lechuga está marrón Y aún así digo Esto mañana me lo puedo comer No, mañana va a estar negro Y cuando ya lo ves negro Y te da como Ay, no tengo ganas Ahora mismo De ponerme a ordenar la nevera Y dices Claro, digo Es que paso Porque hay que enfrentarse Una movida No hay un momento En el que dices Esto ya lo debería tirar Esto ya está para tirar Pero dices Bueno Para dejarlo aquí Toda la noche fuera en el cubo Lo dejo en la nevera Para mí la nevera Es un armario Es un armario más Un tipo de armario Yo he llegado a tener Y esto me avergüenza un poco He llegado a tener Cosas en la nevera Más de un mes Más de un mes Bueno, pero eso no es nada Yo he hecho mudanzas De cosas podridas en la nevera He metido cosas quemadas Como cosas a tirar Porque estaban caducadas Y las he metido Y me han cambiado de casa Tengo unas natillas Que me compré Como en marzo Cuando empezó el confinamiento Y ahí están Y están ahí Confinadas Pero porque están Joder, como las ves bien Que no es como una lechuga Que la ves marrón Es como, joder Pues están ahí las natillas Pues algo podré hacer Que sí, que sí Las podré empezar con Claro Alguna salida la daré Pero qué verduras te compras O sea, solamente lechuguitas O te compras en plan Quiero comer sano Y quiero seitan Quiero no sé cuánto No, no Yo me compro Es que yo como muy mal O sea, soy una persona A la que el metabolismo Le va a joder Cuando cumpla a 30 Pero ahora mismo Como muy mal Y me la suda Entonces me compro Como lo más básico El pack El pack para empezar De persona sana Pues me compro Encima no me compro lechuga O sea, empecé comprándome La bolsa de plástico Con lechuga Sí, claro Ya cortada Ya cortadita Es como, hombre A ver, es que pillarte una lechuga Y tú sola Eso es una Yo tampoco la compro A mí me da mucho miedo De una lechuga entera O yo qué sé El botecito del guacamole Que se pone marrón Enseguida Claro Se oxida Sí, sí Se oxida Pues a mí se me oxida Muy rápido Es que el puto guacamole Se oxida muy rápido Los plátanos, tío Se me ponen negros En un día El guacamole La lechuga Tengo unas ciruelas Ahora mismo Tengo ahora mismo Unas ciruelas Un paquete En lugar de comprar tres Compré el paquete ¿Sabes? Que viene como medio kilo ¿Ves? Porque tenías fe En que te las ibas a comer Yo pensé En mi cabeza eran como manzanas Que la manzana es que una cosa Te diré Una manzana tres años aguanta Yo he tenido manzanas Que digo Esto ya está en mi vida Esto ya está en mi vida Yo me las he cortado Porque digo A ver si va a ver un gusano Como los comís estos De mortales y limón Y va a aparecer un gusanete Y me va a joder Y entra en un agujero Y sale por otro Lo bueno que tiene Dejar cosas en la nevera Es que tú aprendes mucho Sobre naturaleza Por ejemplo Cómo se pudre una zanahoria Se queda como líquido Líquido marroncesco Cómo es una lima Una lima por ejemplo Se encoge como si fuera Un testículo deshidratado Y se queda como duro y rugoso Un pepino Un plátano Se queda negro Y se jode también Pero hay cosas Que se quedan como aceitas Como le chafa el pepino El pepino por ejemplo A mí me gusta el plátano Porque es como un regalo Es como de desmover un regalo Porque igual está negro por fuera Pero coño Por dentro está bien Y esa sensación de victoria De abrir un plátano marrón Y que todavía Y el plátano Aunque luego este marroncillo Por dentro Dices todavía se puede comer Y yo me he llegado a comer plátanos Que digo me están dando hasta asco ¿Sabes? Que estás de Que es más batido de plátano Claro que es más batido Lo coges así como digo ¿Por qué estoy haciéndome esto? Pero hay una cosa jodida Porque el plátano Tiene una Entra dentro de la De las frutas mal educadas Que es como me estropeo Y lo lleno todo de mierda En un momento dado Yo te voy a joder este sitio El plátano limpia Me cago en mi puta vida Aquí no Esto Tú vas a limpiar Si yo muero Pero tú vas a limpiar Tú vas a limpiar La puta balda Esa puta balda Me cago en mi puta vida Esta puta balda Te la voy a joder Como me llamo plátano Como me llamo plátano Que dejo aquí un charco Me cago en mi puta vida Me voy a cagar aquí encima Para los que me quedan en el convento Me cago dentro Y hace brrrr 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 Es un tío Que se queda blandurrio Lo que tenga que pasar Pasa aquí dentro Se queda blandurrio Pero el aguacate dice Mira yo Yo hago lo que sea Por no fastidiarte Para que compres otro Soy caro Sé que has hecho un esfuerzo No te quiero joder el rollo Y yo aguanto aquí Duro Por fuera Y por dentro Soy una cosa Que ya da un asco El aguacate es como todos En la vida Por fuera estás bien Pero por dentro Tienes tus mierdas Exacto Si te tocan así Estás ya como Como blandurrio Como ya como Un viejecillo Que ya no está bien El aguacate Pero el aguacate es honesto No te jode la vida La lechuga La lechuga por ejemplo Lo hace de una forma muy digna Porque la lechuga dice Mira que puto mal estoy O sea Las hojas de fuera Se empiezan a convertir En papel de fumar Pero tú las quitas Y por dentro vuelve a ser una lechuga Entonces es como que Te da oportunidades en la vida Claro Como te dice Mira que no estoy bien Pero que si me quitas lo de fuera Te vuelvo a ser una lechuga Apta para la vida Pero te he dado el toque O sea No me olvides Sí, sí, exacto Es como tomar tibuprofeno De las personas Es como Joder estoy mal Pero mira tomas tibuprofeno Joder estoy guay Claro De repente Segunda oportunidad Y así hasta que ya no queda la lechuga Hasta que te queda Claro Hasta que ya sea el cogollo podrido Pero aguanta Qué bonita palabra es cogollo Cogollo podrido es un nombre muy bonito Para un grupo de música De la movida madrileña Y ahora abro Y ahora quiere decir Abro melón Hablando de fruta Abro melón La comida más asquerosa Cuando se pone mala No sé si se os ha pasado Las patatas Se os han puesto mal Las patatas Horrible Y además con una especie De bichos Que son espantosos Yo la patata entera El tubérculo Cuando se me han puesto mal Le crecen cosas A mí me ha pasado dos veces Que por lo que sea Se pudre una Y además se lleva todas consigo Se lleva todas Como que las demás lo ven Y por alguna razón Dicen Joder qué guay es eso Capitán Sí, sí Vamos todos Genera envidia En serio Yo no he tenido tantas arcadas En mi vida O sea Una vez que Empecé a oler A puta mierda En mi cocina De hostia Se está pudiendo algo Y empecé a revisar Por orden Y el sitio Donde estaban las patatas Pues no me dio Por mirarlo Que nunca me había pasado Y cuando abro Lo de las patatas Me asomo Estaba como Ramón San Pedro Mátame Mátame Por favor Fuma así Por si me mata Es como No se va Deja el líquido No, la patata es asquerosa Huele fatal Si el plátano dice Te voy a joder la balda La patata dice Esta puta cocina Va a estar oliendo a mí Sí No, no La patata es una malísima persona Te corro el papel En la bolsa Es asquerosa Ah De verdad Salen bichos Salen bichos Pues una especie De como de arañitas Creáis vida Son como arañitas Son una mierda Pero tú ¿Dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? Estabas ahí en forma de algo Porque yo he visto bichitos Que no son arañas No sé lo que es Pero ahí hay unos bichitos negros Jodidos Que salen con la patata Y no lo he visto salir Con el plátano Ni con la ciruela Ni con otra cosa Salen con la puta patata Joder Tengo que limpiar la nevera Porque la patata es verdad Que es una cosa Dan ganas de limpiar la nevera Es que además Tengo un liquidillo En una balda Que no sé qué Si no lo limpie jamás Y estabais hablando Ahora del liquidillo Y te digo Hostia igual A ver si va a ser el plátano O va a ser una patata A mí la patata es contradictoria Porque tú te compras Es muy raro comprarte dos patatas Te compras Te compras como dos kilos Porque es por inercia O una bolsa Y de repente tú Tienes la fantasía Me voy a hacer muchas tortillas De patatas Luego en cuanto llevas dos días Comiendo huevo frito con patata Te sientes culpable Por comer tanta patata frita O tanta hostia Y dices Bueno Creo que voy a descansar de patatas Y hay una cosa Que para ti parece pronto Pero para la patata Se venga Y se convierte en lo que tú dices Una asquerosidad vengativa Es verdad Yo compro a lo mejor Medio kilo de patatas Y es que tienes Es que cuando eres una persona Una unidad ¿Cómo te vas a comer Medio kilo de patatas? Claro Es que cuando tú vas al supermercado Y eres un solo ser humano Claro Cuando tú haces la comida Y luego ya La vida no está hecha Para estar soltero O para vivir solo Vete al Carrefour No puedes ir al Carrefour Siendo una persona sola Es muy jodido Esas ofertas del Carrefour De tres por dos Si te llevas el pack De veinte reyes de papel higiénico Y ahora yo que hago Con sesenta reyes de papel higiénico Bueno pero eso no caduca Por lo menos Por lo menos no caduca Claro pero todo Tres por dos Y luego ¿Cuándo hemos pasado? Del dos por uno Al tres por dos Hijos de puta El dos por uno Era de rico Era eh Punto Que te das uno Te doy otro Pero tres por dos Me estás pidiendo Que me lleves muchísimas cosas Muchísimas cosas Para decir Bueno te llevas Y luego esto de Tres por dos Pero que no te lo doy Sino que te lo apunto En la cuenta ¿Sabes esto? Esto lo hace Carrefour Es que voy a mercados Porque me agobian las colas Del supermercado Es que mi barrio Donde yo vivo Lo único que tengo al lado Un mercado no es un carácter A mi que me agobia Es el de la segunda unidad A menor precio Al 50% Pero no te lo rebaja Es que a mi me engaña Porque yo me pienso Que es gratis ya por inercia Y no Y veo que me la cojo Voy a la caja a reclamar una vez Digo oye que me pone el 50% En la segunda unidad Me la llevan No me descuentas No es que esto Te lo apuntamos en la tarjeta Y luego te lo descuentan Digo Ah entonces ¿Te estoy dejando dinero o qué? Como te estoy dando una pasta Que cuando venga aquí No no Pero a mi que me mido Pero cuando te la dan Cuando tú digas Hostia me hace falta Otro bote de filadera Luego como una vez al mes O cosas así Te sale como un cheque Y tú digo Pero me estás liando tío O sea me estás liando Estás dándole estabilidad A una relación Que no debería tenerla Que yo debería entrar aquí Comprar lo que quiera Y si yo no vuelvo No pasa nada Exacto Y ya está Y ya está Estoy Quiero deciros Un poco preocupado Por Lalo Por Lalo Que es el siguiente invitado Y no llega Que se supone que venía a las 9 Y son las 9 y 20 No te ha escrito Tiene tu teléfono Tiene mi teléfono Claro A ver si se ha cruzado Con mi amigo A ver A lo mejor le han dicho Que sí que tiene un estilo precioso A ver si él ha caído en la trampa Lalo Como de buena persona es Lalo Que lleva 20 minutos en la puerta Sin que Perdona Lalo Ahora mismo me siento fatal O sea Lalo Tenere Si que había llegado a las 9 La paletada Bueno no sé de quién es la paletada Si nuestra o suya De llegar y no decir nada Tío ¿Qué tal? Pues Llevas 20 minutos esperando Espera no estoy grabando Estamos grabando Si estamos grabando Claro que estamos grabando Pero en 10 minutos estamos Queda Bueno queda mi paletada solamente Queda tu paletada Ahora retiramos Rápidamente Mi paletada Mi paletada Creo que Lalo es la mejor persona del mundo Y no hay que dejar de decirlo nunca Llevas 20 minutos ahí en la puerta así Oías voces También se está escuchando el podcast Y está viendo que tal va el rollo Al final estás como Luego ya me he puesto los caras Lo había dicho Menudo follazo Luego ya he pasado de vuestro culo Un rato bien pero ¿Delfines follando? No es para mí Paso desarrollo Bueno mi paletada Mi paletada es la de Hay una concatenación De trágicos sucesos Que se produce en la pareja Que es un momento en el que Ya se ha acabado la oferta de lanzamiento En la que hay polvos 3x2 Mamadas 2x1 Hay como una alegría Mitad de precio Hay como todo guay Sexo anal Aunque no se toque un cumpleaños Todo empieza a ser felicidad Y de repente esa parte Esa fase se estropea Y empiezas a tener que hacer planes Sobre todo los sábados por la mañana Empiezas a abandonar La bonita idea De pegarte una cena a gusto Y luego acostarte tarde Y levantarte muy tarde el sábado Y echar un polvo antes de comer Que yo creo que eso es La felicidad del ser humano Pero eso se acaba Eso se acaba Es que yo nunca he estado Tengo tiempo con nadie Pues bueno Ya que Perdona Spoiler Te va a pasar Te va a pasar muchísimo Pero bueno Cuando llega ese momento En el que hay que hacer planes Porque si no es que pasa algo ¿No? Claro Que no es pasa O de repente entra un chip de No, no Es que hay que salir de Madrid Porque si no soy infeliz Y es como Bueno Pues si estuvieras Bueno Me voy a callar ¿En cuánto tiempo de la relación? Es que la oferta de lanzamiento Hay que saber gestionarla muchísimo Es muy complicado gestionar ¿No? Y requiere pericia La primera vez te pilla en pelota Y se te pasa rápido Y ya enseguida la has cagado Si eres medianamente listo Y sabes aprovechar un poquito los huecos Acabas pudiendo administrarla Como el que tiene El amor tiene un dinero Que es Mira esta es tu bolsa de dinero Y tú con cada pareja Puedes tener una bolsa determinada Tú eso Según y como la administres La puedes gastar muy rápido O la puedes administrar un poquito Y bueno Llega un momento Que va a pasar siempre En el que Un día lo puedes hacer como gracia Pero todavía dentro de la oferta de lanzamiento Que ahí todavía entra en parte bien Pero llega un momento En que se convierte en obligatorio Hacer la paletada Que voy a decir Que por si fuerte La última vez todavía Me considero una oferta de lanzamiento Pero fue la de Irte a hacer Senderismo Y o Kayak En pareja Creo que el kayak En pareja Irte a un puto pantano Es un ¿Te has ido a hacer kayak O estás pensando? No, no, no Estoy pensando que yo Joder Yo ahora soy feliz No creo que me pase lo que aquí Pues el día El día que vayas a hacer No quiero acabar siendo como tú A ver Yo porque ya he pasado por muchos En lugar de ir luz al final del túnel Es al revés Hay mierda al final del túnel ¿Esto has visto lo que pasa con el plátano? Es lo que pasa con el amor Bueno Entonces Realmente Te lo estoy aprendiendo Exactamente lo mismo que pasa con el plátano Que te lo dejas todo en el que está negro Pero tú sigues ahí Bueno Exacto Yo creo que esto todavía aguanta un poquito Al final esto está como Que mi relación sea plata No, pero no tiene por qué No tiene siempre la sensación de Bueno Llegará un momento en el que con una persona Esto no pasará Yo creo que no Yo creo que no Pero bueno Esto es una impresión Que acabas yendo en calla Pero escucha Siempre hay alguien que se queja de eso En la relación Igual cuadra que los dos Sois de no hacer Sí, porque hay personas Que se instalan en la depresión Como forma de vida Y entonces esas personas son felices Porque solo son felices En la mierda Entonces esas personas son felices Ah, pues yo creo que soy Son las parejas que se van gritando Todo el rato de viejo Me da asco ¿Por qué me casé contigo? Esa gente Tú dices que no podrías ser feliz De otra manera Si te hubieras encontrado algo bonito La habrías cagado Bueno El caso es que El calla El calla Nos está quedando Un podcast estupendo Para suicidarte Nos está quedando Un podcast estupendo Para Voy a hablar con él Nos está quedando Un podcast estupendo Para enchufar Una manguera Desde el tubo de escape Del coche A, ¿sabes? Que entre dentro Ponerte el podcast Tumparte Echarte hacia atrás Y decir Bueno, sí Entonces Pero bueno Yo que todavía Ni siquiera he dicho El kayak Me parece muy metafórico Porque en el kayak Esa primera vez Que vas a hacer kayak Con tu pareja Es cuando Realmente empiezas A intuir Los problemas graves Que vas a tener Con tu pareja En el futuro Porque el kayak Requiere colaboración Requiere que uno Reme más que el otro El que va atrás Puede remar Con más ganas Y requiere un momento De saber aceptar Y ahí se ve Como va la pareja Ahí se ve Como va la pareja Se ve como va a ir Como va a ir En el futuro Porque es la primera Actividad realmente Colaborativa Porque tú de pronto Tú ves a una persona Y dices Está remando como el culo Pero la perdono Porque la quiero O la perdono Porque joder Me gusta mucho No es momento de discutir Y según Según como vaya avanzando Yo creo Tus momentitos Tus dos horitas de calle El kayak Vas a ir viendo Cómo evoluciona tu relación Creo que el kayak Cuando quieras saber Cómo te está yendo con alguien Píllate un kayak Si te divertes un rato O te divertís que equivocándoos Aparcáis en una cali Y te echáis un polvo Bien Si desde el principio Si desde el principio Estáis quejándoos Porque joder Hace mucho frío Para kayak Y el otro no sé cuánto Pero tía Pero rema O tú Pero es que rema tú Hijo de puta Ya empieza a torcerse el asunto Una cosa ¿Cómo es un kayak? Eso que es como una canoa de indio Pero con agujeros Tiene dos huecos De plástico amarillo Vale Puede ser naranja Puede ser verde Pero un poco de kayak Vale Vale ¿Y dos horas? ¿Estás ahí? Puede estar la hora que tú contrates Puede ser una Puede ser dos Puede ser tres Yo fui una vez a una excursión en kayak Pero yo solo Bueno porque Tú solo en un kayak de dos Yo solo en un kayak Todos mis hermanos Todos mis hermanos En sus kayak Con sus parejas Y yo No mira Por ejemplo Mi última experiencia de kayak Fue positiva En cada agujero Con los dos remos a la vez Y entonces en un momento En un momento Dejo el monitor Tener cuidado Tener cuidado Que hay medusas Y me acuerdo de la sensación De mirar hacia el mar Y ver todo lleno de medusas Como no lo he visto en mi puta vida Ostras En el momento en el que Empezas a pensar Si me caigo al agua Me muero Empiezas a hacer así Seré capaz Pero bueno Cuando tú ves una pareja Lo que estás diciendo No notas claramente Como en todas las parejas Hay un donante de pollos Y un receptor de pollos Es decir Hay uno que es el que se enfada Y otro que es el que Aguanta el cabreo Suele pasar Suele pasar Y cuando tú tienes una pareja Cuando empieza la pareja Os repartís los roles Sí Y nunca se cambian Yo puedo ser El donante de pollos Es con una pareja Y con otra ser el receptor Pero nunca cambiar La única solución es Cambio de pareja Es verdad Es cierto Es cierto Pues esto se descubre en el kayak Por ejemplo Yo creo que el otro sitio Donde se descubre es en Ikea Por supuesto Es que no he ido ni a qué hacer Ikea casi Deberíamos reservarla Para otra paletada Porque realmente Ikea Merece un capítulo Aparte en la vida Sí Porque a mí me gusta Ir a Ikea Y ver Y poner el oído Claro A mi madre A mi madre No le haces eso He llegado a oír en Ikea No Exacto A mi madre No le haces eso O sea A mi madre No le haces eso Y yo al lado Intentando hacer como que Voy mirando al mismo ritmo que ellos Pogiendo la lámpara Clankes Sí Como un espía Pero con la lámpara Clankes Poniéndome la delante Y mirando Yo creo que son Ikea provoca disfunción eréctil Para toda la vida Porque yo después de discusiones De ese tipo De a mi madre No le haces esto Es que yo ya no quiero follar Nunca más A lo mejor A lo mejor ya no me apetece Pero con esa persona Hombre Evidentemente Evidentemente Y luego follar en la playa Que decías antes Yo no puedo Follar en la playa Llámame tradicional Yo no puedo Yo estas cosas De follar en la playa Follar en un baño No puedo Ay yo en un baño Discrepo En un baño no hay arena Que es un punto Bastante a favor Por lo menos en un baño No se te mete nada En el coño Con perro Sí Que eso al final Al final es un sitio En el que entran cosas En el que tienen que entrar cosas Pero no todo Es un sitio en el que no quieres Ni que entre arena Ni reflex No quieres No quieres No apoya Entra Una lengua Entra Luego es verdad que follar Una pozo de plástico Luego está el capítulo Follar en el agua Porque el tipo de flujos Con el agua No queda bien Follar en el agua Es que eres muy joven Paula Ya te llegará todo No te preocupes Pero hay un momento En el que parece que Pues yo por ejemplo No soy de sitios Pues yo soy de casa Igual que para cagar Yo soy de mi casa Y hay momentos En los que es como Ah lo hacemos aquí Y como no soy de eso Es como que no eres fogoso Y como no Pues bueno Tengo mi momento Como todo el mundo ¿Sabes? No quiero Yo que sé Es curioso que con esto Se cierra el círculo Porque empecé hablando De un baño en Mediaset Donde la gente folla Parecía que estaba hablando de mí Y ahora acabo de decir Que yo en un baño no Porque es que verdad En un baño no Es que lo has cerrado muy guay Has dicho que sabías dónde Que tú lo hicieras Claro Cuando yo empecé a trabajar allí A mí me dijeron En ese baño Se puede Si te interesa Ese es el baño En el que la gente folla Me dijeron Probablemente Ah Por lo mejor Ay mierda Mierda Y me estoy dando cuenta ahora Ocho años tarde Se puede saber Quien te lo dijo En este momento ¿Verdad? Cuando han pasado Un montón de años Y no te diste cuenta Que era un indirecto No No me di cuenta Esto pasa mucho Las cosas se dicen Hombre Bueno en fin Terminamos 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 Ya sí Que tenemos que grabar Ya con nuestros invitados Porque yo me tengo Que ir a casa De Cuidado Ahora Ahora va a estar Acazapado detrás Un cubo de basura No debería estar No debería ¿Te imaginas que sigue ahí? No pero se va a ver Este podcast Esto lo tengo súper claro Yo tengo la teoría De que si nos callamos Se oye ¿Estás ahí? Sí Hola Paula Pua Muchísimas gracias Por venir En serio A vosotros Me lo he pasado muy bien Tengo un susto viniendo Pero me lo he pasado súper bien Ha merecido la pena Ha merecido la pena Los demás pues nada Seguid siguiéndonos en la paletada Seguidnos a nosotros Venidnos a ver Nuestros espectáculos Tenemos cosas que anunciar Algunos de los tres Yo creo que la semana Bueno De hecho Si esto se está metiendo un jueves El sábado estoy en la chocita del oro Venid Si queréis Estoy a las 11 y media de la noche Yo el sábado estaré en mi casa Firmando Boles De mi gata nueva Boles de mi gata A otros gatos Que vengan A otros gatos De hecho Solo podéis venir con gato Solo gente con gato Asténganse gente sin gato Y yo no Cuando No Tú es que estás teniendo por toda España ¿No? Pero Se te van Pero vos los que no anuncias Porque Te vas a Herrera de Episuerga Oye Pero tú que sabes Si en Herrera de Episuerga Hay gente aficionada a la paletada No es que no lo sigan Pero es que En Herrera de Episuerga Ya saben que voy Porque lo han anunciado Allí en los sitios En ese evento del mes No Que hay un ciclo de cosas Y la gente ya lo sabe Entonces ¿Para qué vas a estar diciendo Vaya no sé dónde está Estoy actuando en Valladolid Creo Bueno El fin de semana que viene El fin de semana del 5 Con un espectáculo que tengo Con Cómicos de Valladolid Alex Clavero Fran El Chavo Quique Matías José Juan Vaquero Humor y Protección Oficial Efectivamente Este fin de semana 5 y 6 Que en Valladolid Ya lo sabe todo el mundo Que seguro que habrá mucha gente Que en Valladolid Ya lo sabe Yo si fuera Valladolid Tense ¿Cómo se dice? Pucelano Pucelano De Valladolid Bueno Perdóname Nos va a matar Lalo Lalo está haciendo gestos de Que broma El otro día estuve en Humanes Actuando ¿Dónde? En Humanes En una actuación En la tienda En Humanes En Humanes En la tienda El pueblo de Yonkis Que luego venden su ropa No hay un pueblo En Guadalajara O sea está Humanes de Madrid Y luego está Humanes en Guadalajara Pues yo estuve en el de Guadalajara Hombre es feo Que por qué no le vas a poner A todos los pueblos que vean Pues escucha Que 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 el gentilicio de allí No es humanos Que no es humanos Digo ¿Cómo son los de aquí? Pues no me acuerdo Me lo dijeron Y no es humano Humanes Suena como una especie de Me he avanzado Me he saltado Me he pasado la pantalla De decir Humanos Somos humanos Somos humanos Es el pueblo más inclusivo de España Humanes Enhorabuena Humanes ¿Cómo no sois humanos? Sois la hostia ¿Cómo no sois humanos? Terrícoles El pueblo de Guadalajara Está al lado entre humanos Terrícoles Gente Luego está animales ¿Y sevillanes? Ah no animales es igual Animales también Pero es con ellas Animales está muy bien Pues Bueno pues estoy Estoy quedando fatal En los últimos segundos Tío Para de decir Mierdas de tía Porque habla sin Hablo sin pensar Hablo sin filtro Y luego Yo ya El otro día lo he hablado con Iribar Tres veces ya me he ido de aquí a mi casa Diciendo Hola Lo he liado Hola Lo he liado He dicho no sé qué Yo es que hablo sin tener construido el final De lo que voy a decir Y me pasa muchísimo Y ahora estoy intentando medir lo que voy a decir Luego la cagamos por cualquier cosa De pronto has dicho En Youtube te pone una para ir Porque te has equivocado de equipo de fútbol Otro porque no sé qué Y nosotamos por culo Con perdón No pasa nada Sí Pues sí Nos equivocamos Somos humanos Vámonos todos Y esto es en directo En el sentido de que como no se edita Pues las equivocaciones van para adelante No voy a poner a repasar Si un equipo de fútbol está bien o mal Claro Y bueno Y por lo menos aquí No emborrachamos a los invitados Bueno Porque perdóname Tu podcast Acaba uno En mi podcast la gente Acaba un poco peor Aquí No es ver aquí Del hecho El único que estoy bebiendo soy yo Lalo tú vas a beber Lalo va a beber Lalo va a beber Bien Tu podcast Yo de las dos veces que he invitado Luego al día siguiente Me lo he estado escuchando así Como diciendo A ver A ver Es el mejor after que hay en Madrid Ahora mismo Sí ¿Mi podcast qué? Es el mejor after que hay en Madrid Ahora mismo Bueno pues la verdad es que Pero es que lo he cortado Pero en septiembre recupero Si cierran fronteras Mi podcast estará abierto No dejes de hacerlo Que la gente se va a enfadar Conmigo Van a pensar que no lo haces Porque como ahora estás con esto No, no, no Compagina, eh Bueno Ya veremos Compagina, eh Te pido Que soy muy vago también En fin Muchísimas gracias chicos Por estar ahí Nos vemos la semana que viene Chao Chau 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 Gracias por ver el video.